Gracias por acompañarnos a la picada para contarnos un poquito de tu historia, de tu vida. Y vamos a compartir esta rica picada de Siquet mientras vamos sirviendo el vinito. Bueno, esta picada, Ariel, contame, para compartir entre amigos, para disfrutar. A ver. Sí, claro, esta linda picada de Siquet, que como podemos ver tiene salames en hierbas, jamón crudo, queso gouda, queso saborizado, pate gras, jamón crudo cañoli, lomito cocido ahumado, fuet. Bueno, durante todo enero quedan pocos días. Comprando cualquier picada te podés llevar cualquier bebida con el 20% de descuento. Puedes hacer pedidos y consultas para cumpleaños, casamientos o eventos, llamando al 442-21-22, o si no, pasate por Rodríguez Esquina Mitre y bueno, podés disfrutar esta picada. Muy bien, y estamos con Nancy acá, Nancy de Goa, la picada. Y vamos a brindar con este rico vinito tinto por algo en especial. Generalmente tomo un vino más comuncito, para todos los días, pero como hoy era una ocasión especial, digo, me voy a dar un gustito y compré el Calia. El Calia, mirá. Es de Mendoza. Ajá, un Cabernet Sauvignon, ahí está, un vino con cuerpo, fuertecito. Es rico, sí. A ver, vamos a brindar, ¿por qué, Nancy? Por el 2017, ¿te parece? Como me gusta, ya me pone y me dan ganas de preguntar todo. Bueno, brindamos por eso, Nancy. Naciste, ah, rico, a ver, rico vino. Muy rico, sí. ¿Naciste acá en Tandil? Nací en Tandil, sí. Y tu mamá, bueno, recién le contaba una anécdota, una historia, tu mamá muy conocida en la ciudad, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué hacía tu mamá? Mi madre era quiróloga. ¿Quiróloga? Quiróloga, sí. ¿Qué es quiróloga? El estudio de las manos. De las manos. Sí. Y, bueno, mi interés, por supuesto, nació de ahí, ¿no? O sea, ella me transmitió todo, prácticamente. Y después, más adelante, también hizo locución, trabajó en radio, hizo teatro, cantó, o sea, de juventud también hacía patinaje acrobático. ¿Y tu papá? También con ella, sí. ¿Es verdad que tu papá corría en motos ahí en el globo de la muerte? No, ese era el padre de mi madre. Ah, tu abuelo. Mi abuelo, sí. Sí, que, bueno, también una persona muy especial. Era religioso, pero a la vez fue uno de los primeros que hizo, instaló el club de planeadores. Ajá. Este, le gustaba muchísimo la aviación, curaba con hierbas. ¿Religioso qué? ¿Pastor? Era pastor, era pastor evangélico, me parece. Sí, evangélico. Ajá. Finlandés. Y, este, y de ahí, bueno, mi vieja aprendió todas las mancias, o sea, porque se las transmitió él. Es vos. ¿Y vos, hija única o tenés hermanos? No, yo tengo un hermano menor que yo, un Víctor Hugo, y un hermano mayor que yo, Mónica, que ahora está acá en Argentina. Y, y de los tres, digamos, el que siguió, la que siguió el legado, fuiste vos. Sí, sí. ¿Y de chica cómo eras? Y de chica, ya te digo, o sea, todo mi interés, eh, nació por mamá, porque yo me acuerdo que era muy chiquita, y mamá me decía, ¿cómo tienen los ojos los de Virgo? Y yo le contestaba. ¿Los ojos? Sí. ¿Qué quieren decir las cejas juntas? Y yo le contestaba. O sea, ¿que analizaba la cara? Sí, eso también, de todo, mi mamá hizo de todo. Una de las cosas que más le apasionaba, que yo no la llegué a aprender, pero que sí, algo me transmitió, la ciencia de los lunares, de los chinos, la fisionomía, creo que se llama el estudio de la cara. Qué bárbaro, o sea, ¿qué? La altura de las orejas, por ejemplo, y si tiene la oreja arriba de esta parte del ojo, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? La inteligencia. Ah, o sea, que vos me vas mirando y ya vas a viendo. Ella me iba, pero yo era muy chica. Sí. O sea, me iba como instruyendo. No era que tenía una evidencia, sino que ella... No, 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 lo de evidencia, ella, digamos que se lo transmitió el papá, lo de las manos, y ella después estudió en Buenos Aires para tener, digamos, un diploma. Para herramientas. Para poder trabajar, pero sabía todo ella igual. O sea, fue a estudiar para tener, digamos, un... Y atendió gente de todos lados. Creo que lo hizo a partir de los 40 años que empezó ella a dedicarse a esto. Y es verdad que Macri, Macri padre, cuando tenía su hijo, quien es hoy nuestro presidente secuestrado, la fue a ver a tu mamá para ver... Yo no te sé decir si fue el padre, sé que fue una persona. Pero era cuando lo tenían en cautiverio y fueron a preguntar a ver si estaba con vida. ¿Y salió? Y mamá le dijo que sí. ¡Qué bárbaro! Y... ¿y cuándo empezás vos a dedicarte a esto? Digo, de chica, ¿a qué escuela fuiste? De chica siempre. Y fue a varias escuelas. A la escuela normal, a la escuela uno. ¿Te ibas cambiando? Este, abandoné el estudio durante tres años y, este, egresé en el 79, en la escuela de comercio a la noche. Sí. ¿Y qué querías ser de chica? Yo quería ser psicóloga. ¿Sicóloga? Sí. Sí. Pero, bueno, se cruzó en mi vida un docente no decente y no pude hacer un ingreso. Este, entonces me traumé con eso, me quedé bastante bloqueadita y el interés por la astrología siempre estuvo, siempre, siempre. Pero lo pude concretar recién cuando me fui a España. Yo ahí sí hice mi estudio, digamos, de mi vocación. ¿Por qué te fuiste a España? Y me fui a España porque en el 81 se fue mi hermana y se fue con mi sobrinito, que tenía cuatro años. Y yo... era mi luz. Y, bueno, el motivo también fue que cuando tuve 20 años tuve un embarazo ectópico y, entonces, para mí era como un hijito. Y yo quería ir y quería ir. Empezó... Ese fue mi eje, el principal. Y ya después, cuando vi todas las posibilidades que había ahí... ¿Y en España es donde empezás a desarrollar tu verdadera vocación? Sí, el estudio de astrología, sí. Ahora vamos a charlar en el próximo bloque y quiero que me cuentes qué es la astrología. Perfecto. Qué estudia, qué nos marca. Perfecto. Porque mucha gente por ahí dice, no, no, voy a ir a ver una brujita, voy a ir a que me hagan esto. Pero la astrología es una ciencia, así que de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Muy bien. Nosotros hacemos la pausa. Si ustedes quieren comunicarse, dejar un mensaje, triple 588. Ponen la ciudad todos juntos y ahí nos envían su comentario. Pausa. Ya venimos. Collería y relojería Alca. Reloje Festina, Citizen, Tommy Hilfiger, Casio, Buloba y Kozyuko. Y además todas las joyas en plata 925 y acero. Pasa por Collería y relojería Alca y encontrá el regalo que estabas buscando. 9 de julio, 511. Preparate para el verano con todo. Aprovecha la promoción de EZIG y deja tu pileta como nueva. Comprando 14 litros de EZICRIL Piscinas, te llevas sin cargo un pincel, un rodillo, 5 lijas y el asesoramiento para que el trabajo quede impecable. Consultá en el nuevo local de EZIG, en la calle Mayor Novoa 829, entre Buzón y Tierra del Fuego. No sufras más de los pies. Los calzados y sandalias más cómodas y confortables las podés encontrar en MEDAC. Variedad de modelos y colores. No son ortopédicas. Vení a conocerlos en Avenida España 480. Tiene 9 miligramos de sodio por litro. Para cuidar la salud de tu familia, deseo Ives Menos Sodio. Además, te lo traen a la puerta de tu casa. La primera de Tandil. Las eras 1164. Este es mi granito de arena. Este es nuestro granito de arena. Y este es el nuestro. Este es nuestro granito de arena. Este es mi granito de arena. Y este también es nuestro granito de arena. Este verano vení a la costa. Vení a disfrutar de cada granito de arena. Vení a disfrutar de todo lo bueno que tiene. Sus paisajes, sus playas y su gente. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Mantenete informado con Econoticias. Con Carola Núñez y Ariel Islas. 1823 tiene una nueva propuesta para ustedes, que es 1823 Café, en la esquina de Sarmiento de Alem. Hacete un tiempito y disfrutá de un café o un té con los clásicos productos de 1823. Al mediodía, un sándwich. Por ejemplo, de jamón cocido o crudo, con manteca, queso, lechuga, tomate y huevo. Una riquísima ensalada. También un cappuccino, un cortado. Un té con alfajor. O una tarta de fruta o un tostado. Vení a Sarmiento de Alem. Viví la experiencia 1823. Y por supuesto, en San Martín 645, entre Rodríguez y Nueve de Julio. Todos los productos y las mejores promociones de alfajores, cerritos y chocolates. 1823. Son esas cosas que te encantan. Ese sabor tiene 1823. Y como decimos siempre, si no los probaste todavía, no sos de Tandil. Seguimos con Nancy Degó. Pero, bueno, hemos charlado en el corte, astróloga, siempre me confundo con la astronomía. ¿Qué es la astrología? Claro, una cosa es la astronomía. Que la astronomía estudia el movimiento de los planetas. O la masa, digamos las órbitas de los planetas. La astrología es derivada de la astronomía. Este libro, por ejemplo, es una efemérides que tiene el recorrido planetario diario. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, vos sacás el carácter que puede llegar a tener una persona. Arriba tenés el cielo. ¿Sí? Acá está la Tierra. Ponele que tenés un planetita acá, pero la esfera terrestre se divide en casas que se denominan casas zodiacales. Algunos que usan las de Plácido son 30 grados cada una. Y lo que quiere decir la casa es en qué área vital, o sea, en qué parte de tu vida vos tenés, por ejemplo, a Marte, a Júpiter. Entonces te va a decir para qué tenés facilidad. ¿Cuál es el planeta que te da sombra, digamos, que no te deja a lo mejor en ese momento crecer? ¿Viste que uno a veces trabaja y trabaja y hace las cosas y no es la que tenés ese? ¿Cuál es ese planeta? Eso puede venir por varios lados. La astrología antigua, digamos, la determinista, no la holística que evoluciona, digamos, que integra otro sistema. Esa astrología consideraba a Saturno como el maléfico, ¿sí? Pero hoy sabemos de que Saturno te enfrenta con tu mayor miedo. Entonces termina revirtiendo ese proceso. Termina siendo positivo. A lo positivo. Ahora, lo que quiere decir Saturno, por ejemplo, Sagitario en este momento, hace casi un año y medio atrás, que tiene el tránsito de Saturno. Entonces, ¿qué les pasa a los Sagitarianos? No se conocen. Dicen, pero si yo era alegre, yo soy chispita, a mí me gusta esto, me gusta lo otro. Y me siento diferente. En la parte física también, no tienen ganas, le duele el cuerpo. Es Saturno. El Saturno como que te frena, ¿no? Pero ahí está la fuerza de la persona en poder revertirlo. Te obliga a que te responsabilices. Y a que enfrentes lo que más temés. En psicología sería la sombra. Claro. Entonces, te va a producir demoras, vos querés alcanzar algo y en vez de alcanzarlo en seis meses, lo alcanzás en un año. También depende de uno. Exacto. Por eso es karmático. Es el maestro, el gran maestro. Claro. O sea, te produce la demora. Ahora, lo que vos logres con Saturno, se dura toda la vida. ¿Podemos seguir haciendo con algunos signos? ¿Cómo no? Vos tenés hecha la carta astral para el año, para cada signo que sale publicado en el diario El Eco, ¿verdad? En El Eco, sí. Sí. A ver. Voy. Paren, chicos, no sean ansiosos. Están todos. A ver. Me imagino en la casa, ¿viste? Cuando va a decir... Bueno, acá tengo un croquis. A ver, te explico más o menos, yo no sé si se toma más o menos cómo sería. Sí. Acá está situado Acuario. Acuario. Arrancamos, ¿quién es de Acuario? Ariel y ¿quién más? Bueno, Acuario, sí. Bueno, la casa 1 de Acuario, porque Aries sería el primer signo y la casa 1 está situada acá en Ariel. Sí. La casa 1 de Acuario, en este momento lo único que tiene es el sol, digamos los ideales, lo que se representa, los ideales de una persona. Es bueno. Exactamente. Sí. En la casa 2, que sería el signo de Pisces, pero la casa 2 de Acuario, tiene Venus y Neptuno. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que cuidarse este tiempo de los espejismos en cuanto a la economía, de que algo puede resultar muy fantástico, pero tiene que fijarse las letras chiquititas de los contratos y todo ese tipo de cosas, porque puede haber cosas que no sean lo que parezcan. Esa es la niebla que introduce Neptuno. Bien. En cuanto, como está con Venus, también le da como un toque de que puede pasar algún amorcito. Ay, te iba a decir en el amor. Algún amorcito de esos. Justo, justo enganchó un amorcito. Sí. Esos que no parecen amores de este mundo, digamos, pero ojo, también hay que mirarlos bien. Mirá bien. Después, en la casa 3 van a estar peleadores los de Acuario, porque la casa 3 sería cómo se manifiesta en el habla, en la comunicación. Y fíjate que tiene Marte y Urano. Ajá. Entonces, son cambios bruscos en cuanto a la comunicación y enojo. Hay mucha energía y entonces por ahí se enoja y te corta y no se comunica más o no quiere hablar o le agarran esas introspecciones que le suelen agarrar a los acuarianos. Sí. Casa 4, casa 5, casa 6, casa 7. Vamos haciéndolo más achicadito así podemos hacer todo. Ah, bueno. Pará. Acuario. 1, 12, 11, 10, 9. Bueno. Por ejemplo, tiene Júpiter en 7. Sí. En 9, perdón. Entonces, eso lo que hace es favorecer todo lo que tenga que ver la expansión a nivel viajes, desplazamientos, otro tipo de filosofía, porque la casa 9 es filosofía. O sea, cambios de religiones, aperturas a otro punto de vista. Bien. Por ejemplo, crees, sos católico o tenés cierta creencia espiritual y empezás a querer hurgar en reencarnación o alguna cosita de eso. Bien. Bueno, a ver, ¿qué otro signo? Porque la gente en cáncer... Bueno, digo algo que le puede... Cáncer, a ver. Ahora te voy a decir de cáncer. Algo que le puede interesar a toda la gente es que los signos que casi nunca se animan a tomar decisiones sentimentales importantes y este año las van a tomar son Sagitario, Géminis, Aries y Libra. Por si alguna tiene en su corazoncito algún aborcito medio prohibido, son esos signos los que toman decisiones importantes en cuanto a lo sentimental. Muy bien. Y a ver cáncer. A ver cáncer. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, vos tenés, signo cáncer, tenés Júpiter en la casa cuatro. La casa cuatro representa todo lo que tiene que ver con la primera infancia, con tus ancestros, con la estructura del hogar. Bueno, Júpiter es un planeta que agranda, agranda todo. O sea, te van a dar posibilidades, digamos, o de que arregles mucho el hogar, o de que cambies el hogar, o de que lleguen, digamos, muy buenas posibilidades para todo lo que tenga que ver con mamá, con papá, con familia, con inmuebles. Entonces, porque Júpiter agranda todo, en cuatro, cinco, seis, seis, siete. Bueno, tendrías, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Saturno lo tenés en seis. La casa seis es la casa de la salud. ¿Sí? Entonces, al estar Saturno en seis, ¿dónde vas a tener el aprendizaje? Lo vas a tener en la salud. Entonces, si tenés alguna molestia, algún dolor, tenés que consultar el médico, porque si no, esa dolencia se puede volver crónica. Ahora, lo que más afectaría a Saturno es lo que tiene que ver con los huesos y la piel. O sea, bueno, podés tener algún problemita, digamos, más huesos, articulaciones, piel. Y la casa seis también representa el trabajo en relación de dependencia. Entonces, quiere decir que en el trabajo en relación de dependencia vas a tener demoras, obstáculos, pero la posibilidad de algo nuevo y duradero. O sea, algo espectacular. Ahora, este, hay un tránsito bastante difícil para cáncer, que es Plutón en casa siete. Plutón funciona... Me la banco, ¿eh? Me la banco. Plutón funciona como una palita. Sí. ¿Sí? Una palita que escarba, ¿no? Y saca a la luz cositas de la infancia. Uh-huh. Entonces, ¿qué está escarbando acá? ¿Mmm? Casa siete. Estamos hablando de las relaciones, de las parejas y de los asociados. Bueno, entonces, ¿cómo se traduce que tenés que respirar bastante y tenés la luna ahí? O sea que es difícil porque vas a tender a estar un poquito, un poquito caprichoso, como cuando eras una nena que se te antojaba una cosa y si no pataleaba y te enojaba. Ay, no, no era caprichosa. Bueno, puedo ser caprichosa de grande. Digo porque los caprichos generalmente eran los de las nenas, se ponían caprichosas o los nenes que querían determinadas cosas. Entonces, lo que te dice es, si estás en una relación, va a ser un momento difícil de atravesar en el que van a salir muchas cosas que tienen que ver más que nada con la infancia y con cosas que no te acordabas antes, del inconsciente. Teniendo en cuenta eso, no te vas a poner en una lucha. O sea, ya lo vas a saber y es lo que hace la astrología. Bien. Te da una herramienta. Sí. Digamos. Estas semanas han sido así de recordar cosas. Sí. De recordar cosas de niña. Claro. Y ahora lo tenés con Mercurio, sí, y con la luna. La luna ahora está en cáncer. Así que con Mercurio y la luna lo tenés. Sí, han sido semanas de recordar mucho la infancia. Nueve. Diez. ¿Ves? Por ejemplo, en casa diez también tenés cambios, bruscos, pero muchas posibilidades se abran. En todo lo que tiene que ver con lo profesional hay más de lo que vas a poder manejar. ¿Más cosas? Sí, muchas oportunidades. Está bueno. Está bueno, está bueno. A mí me gusta el trabajo. Perfecto. Bueno, cuántas cosas que nos van diciendo. Gracias, Nancy. Seguimos en el próximo bloque. Cómo no. Seguimos, bueno, a lo mejor ustedes están en casa. Vamos a tratar de ir tocando todos los signos para que, bueno, a través de la astrología, esta ciencia nos vayan diciendo qué nos depara y que nosotros podamos aprender y crecer, porque de eso se trata. Hacemos la pausa, ¿eh? Ya venimos. Hacemos la pausa. Diagnóstico Médico, Doctores de Martino, sigue creciendo y adquiriendo más tecnología y capacitación en sus profesionales, obras sociales e importantes descuentos a jubilados. Diagnóstico Médico, Doctores de Martino, España 82, teléfono 444-0129 y 444-6762. Llegá a tu Gol Tren, cero kilómetro, con solo 54.000 pesos. En Romera, sin sorteo y sin licitación. Y el resto, págalo mientras lo disfrutás. Hasta en 60 cuotas, sin interés. ¿Querés más? Vení a Romera. En Calzados Avenida encontrará el mayor surtido en calzados de trabajo. Sport, de vestir, deportivos, para damas, hombres, niños, absolutamente todos. Con los mejores precios. Calzados Avenida, de Avenida Colón 1352, Quintana 615, 9 de Julio 131. Y Oportunidades Avenida, con saldos y ofertas todo el año. En Beiró 827. Para toda la familia, Calzados Avenida. Valkiria te da personalidad. Y te viste con la mejor calidad. Accesorios, carteras, billeteras, billutería de diseño, perfumes importados, tester. Hacemos horario corrido de 10 a 20.30. Trabajamos todas las tarjetas, crédito y débito. Seguinos en nuestra página y en las redes sociales. Valkiria te espera en Alsina 962. Mantenete informado con Econoticias, con Carola Núñez y Ariel Islas. Mantenete informado con Econoticias, con Carola Núñez y Ariel Islas. Les recuerdo que Pampero tiene su local frente a la Cámara Empresaria en Mitre 875. Línea de aventura, urbano y Pampero Infantil. Y también las tradicionales industria y rural. Desde la ropa y el calzado de trabajo, indumentaria de aventura, camisas sport, cancheras, remeras y zapatillas para chicos. Todo está en Pampero. Atención también que llegó toda la línea de campera para niños. Además, botas de lluvia para dama, trajes para el agua y botas para época de lluvia y para trabajar en el campo. 10% de descuento por pago contado. Tres cuotas sin interés con todas las tarjetas. Pampero, Mitre 875 frente a la Cámara Empresaria. Seguimos, ¿eh? Estamos charlando, claro. Llegan papelitos con preguntas, con consultas, con signos. Vamos acá con Virgo. Por ahí vamos a hacerlo un poquito más... Más escueto. Claro, a ver. Bueno, me tengo que fijar en el machete. Claro, en ese trabajo que has hecho. Es uno de los favorecidos del año 2017, Virgo. Mirá, Mariano, Marcelito, escuchá. Porque, o sea, si recuerdan, el año pasado tuvo Júpiter en 1, Virgo. Este año lo tiene en Casa 2, que es exclusivamente la economía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener muchísimas posibilidades para revertir los aspectos económicos que quiera revertir, ¿no? Bien. Ya empezó desde, digamos, hace un año y medio más o menos atrás. A lo mejor se han atravesado cuestiones de índole legal difíciles de resolver, pero que se pueden haber resuelto casi mágicamente por la ayuda de Júpiter. Ahora la tienen en 2. Bueno. Lo que tiene es que tiene por, en Casa 7... A ver, Mariano, escuchá. Vos sos de Virgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En Casa 7 tiene como un trabajito que hacer para con la pareja, digamos. Porque se puede sentir un poquito agobiado con las nuevas responsabilidades que puede haber asumido en cuanto a una relación. Porque no nos olvidemos que el mejor año para lograr pareja fue el año pasado para Virgo, digamos, para arreglar las cosas sentimentales. Bien. Entonces ahora, capaz que arreglo la parte afectiva, pero le queda a ver cómo hago para asumir todas estas responsabilidades que me conlleva la parte afectiva. Claro. Entonces tiene que hacer así un poquito de equilibrio y confiar en sus actitudes, que es un signo con múltiples posibilidades, ¿no? Después... Después... Saturno en 4 tiene... 4 era el hogar. Entonces el aprendizaje lo va a tener justamente... Puede atravesar algún momento delicado con alguna persona de su familia, que puede necesitar de ayuda o de contención o... o hacerse cargo de un familiar enfermo. Este... Y el aprendizaje lo tiene ahí, en el propio hogar, digamos. ¿Sí? Este... 5, 6, 7, 8... En 8 tiene a Marte, o sea que, bueno, va a estar muy polenta en temas eróticos o sexuales. Bueno. Este... Y como Marte está con Urano... Sí. Esa misma energía va a ir por vías que no suelen ser las usuales. O sea, puede haber amores raros o amistades no convencionales, o que conozca personas raras, este... O que experimente nuevas cosas. Ay, María. La cara de María. Bueno. Puede ser porque está Marte con Urano... Claro. Ay, bueno. Mi marido también es de Virgo. Ojo, Marcelito, te lo digo así, ¿eh? Ojo, ojo. Bueno. Lo pasan a buscar, salen juntos. No me digas. Bueno. Vamos con... Tauro. Ahí está. Con Tauro. Muy bien. Tauro. 1, 2, 3, 4... Vamos a achicarlo un poquito así. 5, 6... Porque están todos preguntando. Bueno. Tauro tiene Júpiter en el área de la salud. Y Júpiter es un planeta benéfico, pero que a la vez agranda. Entonces, si bien te va a ayudar a que te recuperes de algún problema que tengas en la salud, si no controlás, puede significar más riesgos. La casa 6 también es la posibilidad de trabajo, de conseguir el trabajo esperado. Es como Sofía, brinda. Así que ese es un punto bueno para Tauro. 6, 7, 8. Saturno en 8. Esto le va a dificultar un poquito lo que tenga que ver con los bienes compartidos. O sea, el dinero que comparta con los demás, las herencias, los legados de los padres o de algún familiar. Puede haber un poquito de disconformidad respecto a algunas cosas que se deban resolver con herencias o bienes y patrimonios. Sí, va a estar un poco confundido porque tiene Neptuno, que es un planeta, es bueno, pero tiende a la confusión un poquito en el área afectiva. Entonces, se va a poner, digamos, los rasgos de Tauro normal, digamos que no es una persona muy proclive o abierta a los cambios. Lo van a hacer tener como fantasmitas, miedos, fantasmitas, miedos. Entonces, se puede poner ultra celoso, ultra perseguidor, ultra... y puede dificultarle la relación. Bien. Eso en línea general. Muy bien. Vamos con Scorpio. Bueno. ¿Quién es Scorpio? A ver, chicos, que me mandaron. Ah, vos sos de Scorpio. Scorpio. Bueno. ¿Nano? Bueno, Scorpio. Scorpio está acostumbrado porque el aprendizaje de Scorpio siempre es difícil. Siempre tiene que llegar a los infiernos para después renacer y transformarse en águila y ser luz. Tiene Saturno en dos. Saturno en dos significa en la economía. Ah, en la economía. Ay, pobre enano. Entonces, en la economía es lo que me está pasando a mí ahora, que me hicieron mal el arreglo de los techos, que hace un año y medio que estoy con el problema de los techos y no me lo resuelven. Bueno, esas cosas, esas trabitas, pero que a la vez me van enseñando a que tengo que organizarme de otra manera económicamente y aprender a tener un equilibrio entre el dar y el tomar, que es el eje 2-8. ¿Sí? Eso básicamente. Después... Es decir, de todas las cosas malas que a uno por ahí le van pasando, lo bueno es poder llevarlas adelante, poder superarlas, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué más Scorpio en el amor? Sí, digamos que en el amor, Scorpio está convulsionado este año. Ay, qué... Está un poquito convulsionado. También le sale, más o menos como a Virgo, que va a haber una tendencia a amores fantasiosos. Sí. O amores que no convienen. Ay, chicos, este canal va a terminar mal. Sí. Entonces mejor... Que corte. Tener bien centrado qué lugar quiero ocupar en la relación, ¿sí? Y de acuerdo a eso defender la parte afectiva. Me están acá pidiendo Pisces. Pisces. Bueno, los Pisceanos. Tienen Neptuno en uno. Bueno, entonces, es el planeta regente en la casa principal. Doblemente artísticos, doblemente soñadores, doblemente inestables, doblemente románticos, doblemente todos porque tienen su planeta regente en la casa uno. Bien. ¿Sí? En la casa dos... ¿Qué es Pisces que me pedían? A ver, sí. Le sale mucha energía, como muchas posibilidades laborales, pero cambios bruscos. Quiere decir, de la misma manera que le puede salir un trabajo, lo puede cortar, digamos. Y hay un consejo para Pisces este año. A ver, Pisces, Beto, escuchá. El consejo es de que no se tienten con algunas propuestas de índole económico o cosas que vengan demasiado fáciles. De que no se tienten. De que desconfíen. Que tarden un poquito más, pero que lo hagan por sus propios medios. Y sentimentalmente bárbaro. Mirá cómo está. Va a ser papá. Está enloquecido. Ah, genial. Sentimentalmente genial. Muy bien. Beto, vamos, Beto. Me alegro. Bueno, ¿qué más, chicos? En el otro bloque seguimos porque, claro, estamos todos expectantes. A todos nos gusta saber que nos marca la astrología. Y después también depende de nosotros cómo vamos llevando esta vida y qué es lo que tenemos que aprender. Porque para eso estamos en esta vida. Para aprender. Hacemos la pausa. Ya venimos. Por amor. No quiero más vida que su vida. En Calzados Avenida encontrará el mayor surtido en calzados de trabajo. Sport, de vestir, deportivos. Para damas, hombres, niños. Absolutamente todos. Con los mejores precios. Tarjetas sin recargo. Calzados Avenida. De Avenida Colón 1352. Quintana 615. 9 de julio 131. Y Oportunidades Avenida. Con saldos y ofertas todo el año. En Beiró 827. Para toda la familia. Calzados Avenida. La educación y la enseñanza son los pilares fundamentales para seguir transformando el mundo. Comenzá a transitar tu futuro. Más información en www.unicen.edu.ar Vivilo como quieras. Nosotros te ayudamos siempre. Bucela Hogar. 9 de julio 130. Declaramos la emergencia eléctrica. Pero declararla es solo el primer paso. Lo más importante es empezar a actuar. Por eso estamos instalando 29 plantas de generación térmica para reducir los cortes de electricidad. Este es otro paso concreto para empezar a solucionar la emergencia eléctrica. Las obras van a llevar tiempo. Pero juntos las vamos a terminar. Cuidemos juntos la electricidad. Mantenete informado con Econoticias con Carola Núñez y Ariel Islas. Nuestra invitada a la picada, Nancy Degó, astróloga. ¿Y qué nos dicen a través del triple 588, Ariel? Bien, un saludo para Nancy. Tiempo que no la veo. Compartimos lindos momentos. Ana. Otros dice Géminis, entiendo. ¿Cómo será nuestro año, Ana? ¿Pueden hablar de Aries? Muchas gracias. Interesante el programa. Buen fin. De Aries también pide este tema. O sea, piden por Aries dos personas y por Géminis. No sé, vos, bueno, te haces tu carta astral. Sí. ¿Y eso te condiciona para la vida o te ayuda para estar preparada? ¿Cómo te manejas? Claro. Mirá, yo te voy a mostrar una carta astral. Esto es un modelo de carta astral. Sí. ¿No? Que uno se la puede hacer. Exactamente. Lo que... Yo hago astrología kármica. Eso es lo que te quería aclarar. ¿Qué es astrología kármica? No es predictiva. O sea, no es te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Para eso utilizo el tarot. La astrología kármica te hace una síntesis de qué energías no tenés que volver a utilizar en esta existencia. Porque reconocés la existencia de vidas anteriores. Exacto. Entonces, generalmente uno tiende a hacer lo que ya está acostumbrado, en otra vida o en el pasado, ¿no? Entonces, al fijarte en la posición nodal, vos te das cuenta hacia dónde tenés que dirigir tu energía. Y seguramente va a ser totalmente diferente de lo que estás haciendo. Entonces, eso ya te va a evitar que pierdas tiempo en dedicarte, por ejemplo, a algo que ya hiciste y que ya lo tenés saturado, digamos. Entonces, te da por los nodos, vos podés saber en qué malgastaste tu energía en vidas anteriores y ahí la vas a pagar en esta existencia porque es como la cuentita de un banco, ¿no es cierto? Vos utilizaste mal una energía en una vida anterior, en esta vida tenés una deudita que vas a pagar. Vos elegís cómo pagarla, si la querés pagar en cuotas, si la querés como un banco. Pero vas a tener en esa área donde abusaste energéticamente de esas energías, más dificultades, ¿no? Entonces, la carta astral lo que requiere es lugar de nacimiento, hora de nacimiento, día de nacimiento y te da la posición de los astros en las diferentes casas zodiacales. Lo que no quiere decir de que porque tengas, por ejemplo, un Saturno en dos te va a ir toda la vida mal económicamente. Claro. Porque yo puedo utilizar mis herramientas de una manera y vos capaz que las utilizás de otra. Los astros son los mismos, la fecha de nacimiento es la misma, pero el libre albedrío, o sea, lo que decide cada persona hacer con esa energía es lo que te va a posibilitar a vos hacer. Cuando estás en el último, digamos, ¿cómo se dice? El último karma, la última instancia de esa alma, de ese karma. Sí. ¿Se está en la última? No. ¿Se puede estar en el último? Generalmente hay gente que estudia esto y hay diferencias en cuanto a uno cree en tanta cantidad de reencarnaciones y otro. Yo de eso no me ocupo. Yo me ocupo de lo que veo y de lo que la persona tiene que evitar hacer. Sirve mucho para orientación vocacional porque entonces puede tener una facilidad para la creación, pero no le conviene ir a lo creativo. Le conviene adelantar, ir hacia otra cosa totalmente diferente. Entonces no pierde tiempo haciendo eso. Claro, pensaba cuando vos hablabas eso, mucha gente que estudia algo y después de grande se da cuenta que lo que le gustaba realmente era otra cosa. Claro. Y acá ya hubiera salido eso. Te sale, te sale clarito la vocación. ¿Qué nos preguntaban Aries, Ariel? Aries y Géminis. Aries, a ver. A ver. Aries. Un resumen cortito, si podemos. Bueno, Aries era uno de los signos que mencionamos antes, que tienen posibilidad de tomar grandes decisiones en el aspecto sentimental. Ajá. Sí, porque tiene Júpiter en siete, que siete es la casa libra, pero es la oposición de Aries. Entonces cuando Júpiter pasa por ahí, está la posibilidad de encontrar él o la compañera de la vida. Ah, muy bien, Aries. Igual está medio convulsionado internamente porque Urano es un planeta que trae como incomodidad interna, necesidad de cambiar muchas cosas y lo tiene con su regente que es Marte, entonces está como muy intranquilo, como una inquietud interna bastante pronunciada. Tendría que prestar bastante atención también en la salud, porque todo lo que está sintiendo Aries, habla de ese fin de ciclo que anteriormente vos me mencionabas, cuando pulmina un ciclo vital y empieza otro, entonces tiene que tener cuidado con la salud porque va a somatizar todo. O sea, le van a aparecer dolores, hoy le duele la muñeca, mañana el pie, pasado mañana la oreja, pasado mañana no va a saber de dónde y van a aparecer y desaparecer de la misma manera. Bien. Entonces, pero es un año lindo para Aries en cuanto a lo profesional. Muy bien. Siempre y cuando evite las luchas de poder. El ego. Básicamente. Sí. Correr un poquito el ego del arco. Exactamente. Eh, ¿qué más? Scorpio. Scorpio ya lo dijimos. Scorpio ya lo dijimos. Ya dijimos Sagitario, Géminis, Géminis. A ver Géminis. Y Géminis habíamos hablado que también era uno de los signos que son de los que van a tomar las decisiones sentimentales importantes. Ah, mira. Porque tiene Saturno en siete, que es el opuesto, que es Sagitario. Entonces el aprendizaje de Géminis va a estar en la relación de pareja. Entonces Géminis, estar alerta, dejar de mariposear un poquito, porque sabemos que tiene múltiples intereses, si realmente quiere estar bien, decidirse por tener un vínculo profundo y un compromiso. O sea, es lo que se le pide a Géminis este año. O sea, conectar con el ser y responsabilizarse de lo que necesita en relación a la pareja. Porque va a haber muchas tentaciones. Hay muchas tentaciones este año. Ah, en general. En general, sí. Tentaciones de qué, amorosas, tentaciones de caer en, no sé. Venus, Venus con Neptuno, viste, da muchos espejismos. En lo amoroso. Sí. Entonces, claro. Por favor, portense bien. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Bueno, sé que cada uno se porte como quiera. Depende de lo que quieran para su vida. Depende de si querés acumular karma o no. Claro. Exactamente. Claro. Bueno, ¿qué signo nos queda, chicos? ¿Sagitario ya lo hicimos? No. Sagitario. A ver, ¿quién es Sagitario que gritaron no del control? Agustina Sagitario. Bueno, habíamos hablado ya un poquito de Sagitario, que tenía el tránsito de Saturno. Que Sagitario se va a desconocer. Se desconoce, piensa que no es el mismo. Está más triste, no tiene ganas de reírse, le duele el cuerpo. Quiere hacer las cosas y se le traban. O sea, eso es básicamente el año. Pero es porque se le van a presentar tantas oportunidades que tiene que apuntar la flecha a una dirección. Porque va a haber muchas oportunidades. Pero si se pierde en querer hacer dos o tres cosas juntas a la vez, va mal. Eso sería el consejo básico para Sagitario. Muchos cambios, porque Saturno te hace conectar con realmente vos como ser humano, qué querés y qué necesitas en la relación también. Entonces es de los que dan también los pasos. En la economía bien, porque tiene Saturno en Sagitario. La economía que se revoluciona, porque tiene Plutón en la economía. O sea, cosas diferentes, cosas que a este no le interesaban que ahora le interesan. Muchas posibilidades. Y después tiene, un, dos, tres, cuatro, cinco. Hay un riesgo de rotura de relación para Sagitario. O se rompen las relaciones, o se desarman, se toma un parate que sería lo más ideal. Ideal. O sea, no dar nada por definitivo. Entender la propia locura y decir, mira, ahora no puedo definir nada, vamos a darnos un tiempo. Y retomar. Y retomar después, cuando estén un poquito menos alterados. Porque tienen urano ahí en lo sentimental. Bueno, estos pantallazos, nos reímos, porque justo está la pareja acá de la que estás hablando. Sí, ah, bueno. Claro. Bueno, esta ciencia que nos va ayudando, por ahí también para entendernos, para entender al otro. Y el año, bueno, pensaba en la Argentina, que es cáncer. Mirá, Argentina tiene ascendente. Esperá, lo dejamos ahí, lo vamos a dejar para el otro bloque. Muy bien. ¿Cómo nos viene este año para los argentinos? Hacemos una pausa, ya venimos. Prometeo, indumentaria para hombres y mujeres de todas las edades. Wrangler, Lee, Midway, Red Cross, Mab, Rimmel, Peuche. Y ahora, marca exclusiva Pájaro. Prometeo, Quintana 752. Tu nuevo hogar está por nacer. Grupo Siaza presenta Edificio Prestige Premium. Ubicado en pleno centro de Tandil, Mitre 851. Y pensado para complacer tres íconos fundamentales de vida. Bienestar, seguridad y comodidad. Conocé tu nuevo hogar. Edificio Prestige Premium. Comercializa Turi Zangari. Irigoyen, esquina Mitre. Teléfono 444-1444. Industrias DVD. Venta e instalación de equipos de GNC. Importantes promociones con tarjeta de crédito para la colocación de equipos. No esperes más. Ponle un equipo de GNC a tu auto. Pasá por Industrias DVD y asesorate. Ugal de 1031. Oferta imperdible. Celular Motorola. Moto G. Tercera generación. Con conectividad 4G. Con un descuento del 15% a solo 5.499 pesos. Lucaioli. Un mundo de oportunidades. Lo probaste. Lo comparaste. Lo elegiste. Figlio. Cremas heladas Super Premium. Muy cremoso. Absolutamente artesanal. Figlio, es lo más. Es lo más. Figlio, es lo más. Es lo más. Figlio, es lo más. Manténete informado con Econoticias. Con Carola Núñez y Ariel Islas. Bueno, van llegando mensajes. Mi amiga que me pone... Que es escorpiana, me pone... Me sentí tan representada con lo que me dijo Nancy. Claro, bueno, cada uno va escuchando su signo y preparándose para el año. Y hablábamos de la Argentina. Sí. Que es canceriana, pero no sé qué tiene... Claro, Argentina es canceriana y tiene ascendente en Libra. Ajá. ¿Sí? Este... Yo hice acá alguna búsqueda. No me gusta predecir en este aspecto porque ya está demasiado al blado el tema y fomenta muchas disputas. Claro. Pero, si querés, te leo lo que... No sé si tengo los anteojos. A ver dónde tengo los anteojos. A ver, a ver, a ver. Porque me faltan los ojitos. Claro, claro. Si los ojitos... Venimos de aspectos re difíciles prácticamente desde el año 2015. 2015-2016. Había unos aspectos muy difíciles que implican los mismos signos. O sea, Urano en Aries y Plutón en Capricornio. ¿No? Urano en Aries, habíamos hablado, que introducía los cambios bruscos en todo tipo de estructura. Si el ascendente de Argentina es Libra, es el opuesto. Aries. Entonces, ¿qué le pasa a la Argentina? Para poder llegar a acuerdos, para poder llegar a... A realmente que las cosas estén bien, al diálogo que se pretende y a que todo funcione mejor. Tiene el Urano que le está dando, que le está rompiendo, que le está... Y el Plutón que está sacando todo eso que yo te hablé, del fondo del cielo donde tiene el pueblo. Acá estaría ubicado el pueblo, la luna, en el mapa radical de Argentina, en Capricornio, que es opuesto al sol de Argentina, que es cáncer. La revolución del pueblo, es lo que significa, ¿eh? O sea, la pala que saca todo lo que pasó, el pueblo descontento, la movilización y muchas dificultades para llegar a acuerdos. Pero tenemos algunas épocas un poco más favorables. Más favorables. Digamos que estos mismos planetas... Porque es una época que estamos sacando todo. Exactamente. Y... Removiendo todo. Tenemos unas épocas... Mirá, para... Históricamente, si te querés dar una idea, ahora gracias a Dios ya se fue la cuadratura, pero si te querés dar más o menos históricamente de qué momento estamos atravesando nosotros, ¿te acordás cuando finalizó la Primera Guerra Mundial? Por ejemplo, que se le llamó el Martes Negro, la caída de Wall Street, en octubre de 1929. Ese es el momento que iniciamos más o menos hace un año y medio atrás, para que te des una idea. Entonces dice, se desata una ola consumista jamás vista, populiza el teléfono, los electrodomésticos y los coches. Entonces, se impuso la venta a plazos, se invita a gastar más de lo que se tiene. Entonces se genera una burbuja y después se encuentra con que cae Wall Street, con lo que se supone que vino después. Entonces, esos mismos planetas están implicados en exactamente los mismos lugares en la República Argentina y son los mismos, hacen el mismo aspecto, cuadratura y oposición con el ascendente de Argentina. Lo único más benéfico es que Júpiter va a estar haciendo una conjunción con una estrella que se llama Espica, que está en los 23 más o menos de Libra, que te da unos tiempos en que es posible una armonización y serían los meses de enero, febrero, marzo, septiembre, enero, agosto, digamos, donde puede haber mayor acercamiento. Mayo, noviembre, pero es muy difícil el momento en realidad. Aquí un vaticinio por numerología. No sé si querés leerlo. Yo pregunté, ¿qué posibilidades de mejoras tiene el pueblo para el 2017? Y me sale el símbolo del movimiento. Dice, se entrenará el pueblo para salvar al mundo con un nuevo sentido de la comunicación. O sea, no con los medios que conocemos ahora, sino que hay formas raras que trae Neptuno que van a posibilitar la salvación de lo que nos está pasando. Lo que pase va a llegar a todo el mundo. Se cerrarán las tierras para los que están contenidos en cuerpos materiales. Tendrá capacidad para actuar en beneficio de los demás y estará dispuesto a resistir acciones no verdaderas, manteniendo así la lucha contra la maldad. Se domará a los fuertes animando a los débiles y se alimentará la mente de los todavía asustados y débiles aprendices. Eso es lo que da la numerología. Eso lo saqué por numerología y básicamente lo que quiere decir es que los valores normales que nosotros conocemos se rompen esas estructuras normales y la movilización de las masas va a ser lo que va a permitir, con medios inusuales de comunicarse, la salvación de los más débiles y, digamos que los que están en el poder, diferentes tipos de poder, se los doma. ¿No? Qué interesante. Básicamente. Cuando alguien te va a ver, te llama, no sé si atendiste en tu casa, no sé cómo es, ¿qué te pide la gente? ¿Qué te pregunta? ¿Cuál es tu inquietud? Yo trabajo de la siguiente manera. Cuando voy a tirar las cartas, le pregunto a la persona si tiene deseos de hablar. Si no tiene deseos de hablar, prefiero que no me diga absolutamente nada, porque yo me voy a fijar en los bloqueos de la persona, y si viene la persona y me dice, mira, vengo por un tema de esto, yo se los saco mucho sentido, no tiene. Si tiene deseos de hablar, sí, hablamos largo y tendido, pero si no me focalizo en los lugares donde debe hacer, digamos, hablando de eso que estábamos hablando recién, una decodificación, donde tiene los miedos para que pueda enfrentarlos, y con algún consejito uno puede modificar las cosas. Claro. No es te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. A vos te dan las herramientas. Claro. Que en este caso sería el tarot, poniéndole. Pero el hecho de que vos utilices el consejo que se te da, depende únicamente de vos. Claro. Poder superar ese bloqueo emocional, ese momento. Los hombres vienen más... Ah, ¿van hombres también? Sí. ¿Uno cree que siempre son las mujeres? No, atiendo hombres y mujeres. Ajá. Los hombres vienen más por temas de trabajo. De trabajo. Este... Bueno, de todo, se presenta de todo. Y las mujeres por muchos temas de estudio y relaciones personales. Ajá. Básicamente. Y van políticos para saber cómo me va a ir en la campaña. Sí. Te digo, con esta mirada que vos me das, digo, está bárbaro hasta que vayan, porque... Lo que pasa es que la carta astral de un país, o el tarot para un país, es lo mismo que para una persona. Claro. O sea, sí he asesorado yo a políticos. Ajá. En... Antes. Este... Sí, van psicólogos también. ¿Psicólogos? Sí. Ajá. Tengo psicólogos, tengo políticos, tengo de todo, de todo tipo de gente. Y ahí utilizás todo. La carta astral, las cartas... No, generalmente estoy trabajando ahora con tarot nada más, porque soy dinosaurio. ¿Qué es eso, Adán? Quiere decir que no... todavía no tengo computadora y recién empiezo a arañar el tema de la cibernética. Ajá. Entonces es muy fácil, digamos, hacer una carta astral apretando un botoncito con un programa. Yo lo hago todo a mano. ¿Por qué es artesanal? Este, exacto. O sea, que te lleva tiempo. Entonces, cuando me encargan una carta astral, te doy un mes de tiempo, te la preparo con lápiz, con colores, con cositas, no es por computadora. Claro, viene el trabajo bien estudiado, bien armado. Y entonces la persona, la carta astral, que es por año, ¿cómo es? Vos podés hacer una carta astral es para toda la vida. Ah, para toda la vida. Pero después se hacen los estudios de los tránsitos, que eso sí sería por año, que se llamaría revolución solar. Bien, ¿y qué pasa cuando va una persona y vos, no sé si a través de la carta astral o en las cartas... ¿Usted sabe que esa persona o está en peligro o a lo mejor ves el final de su vida? ¿Eso se ve? ¿Cómo es? Sí. Pero se ve todo. Estas son las cartas, más o menos, para que tengas una idea. Traje de colores. Son las cartas del tarot. ¿Esto es carta del tarot? Sí. ¿Y esto qué? ¿Cómo es? Claro, vos, por ejemplo... ¿Yo te pregunto algo? Exacto. A ver. Por supuesto que no es el medio adecuado estar en un lugar, en una conferencia, no, se requiere... Nunca atiendo dos personas, siempre tiene que ser una persona, pero vos, por ejemplo, me preguntás... ¿Me podés preguntar lo que quieras? Sí. Yo te contesto, pero en el panorama general, por ejemplo, lo que vos me decías, si sale una pérdida... Yo soy escorpio, yo no miento. Entonces, por supuesto, no vas a decir, se te va a morir un tío. Claro. Pero lo ves y entonces la vas llevando a la persona para, a ver, tenés un familiar enfermo, bueno, que vas al médico porque tiene un tratamiento prolongado... Claro. Que puede ser grave o es para toda la persona, si la persona te hace la pregunta concreta, entonces sí. Pero si no cuando, por ética profesional, cuando vos estás viendo un montón de cosas, si no te pregunta concretamente, no. Pero nadie va a ir a preguntar, se va a morir, no, no creo. Bueno, me han preguntado muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí, de todo me han preguntado. Bueno, vamos a preguntar por el programa. Muy bien. ¿Cómo no? Preguntamos cómo nos va a ir en el programa. Perfecto. Perfecto. Vos barajame las cartas. Ahí. Pensá en el programa. Soy malísima. Soy malísima porque no se juegan las cartas abajo. Bueno. Está mal, ¿no? Bueno, no importa. Bien. Con la mano izquierda me hacés tres cortes. Vamos a ponerla... Ah, no, está bien porque la cámara es para ahí. Me tenés que elegir señalar un montón. Perfecto. Bueno, acá nos está hablando de que básicamente hay situaciones a atravesar que son difíciles de manejar. Pueden ser por intereses contradictorios o puede ser porque alguna de las personas que tiene que decidir cosas importantes se sienta en un momento como que no sabe qué decidir. ¿Sí? Eso sale en los cortes. Bien. Evidentemente aparecen cartas que tienen que ver con lo afectivo. Tomas de decisiones pero que tienen que ver con lo afectivo porque va a haber personas de afecto ligadas afectivamente a la persona o a las personas que tengan que decidir que también son los dos caminos, ¿viste? Los dos caminos que se presentan que uno no sabe cuál manejar. Si es una decisión de destino porque se presenta esta carta y cuando se presenta esa carta lo que quiere decir es que si están en... sería una relación o puede ser una situación que avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede, desde arriba van a dar la posibilidad de que eso se cambie, se modifique. Quiere decir no estar en la rueda esa como los hámster que están corriendo en la ruedita y que siempre están en el mismo lugar. O sea que se vienen cambios. Cambios, cambios y cambios. No se puede querer hacer un ejercicio o nada. Pero de acá me tenés que elegir tres cartas todavía. Ah, tres. Primero, esta, esta, esta y esta. Bueno, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Bueno, largo tiempo de decisiones, ¿eh? Para el cambio. Sí, porque acá, este, fíjate vos, hay más de una persona involucrada, este, decisiones que pueden, decisiones que pueden afectar, digamos, personas que se quieren, pero muchas decisiones, más de una oportunidad, muchos cambios. Ahora, hay que, el consejo que sale acá es que se pueden evitar la dependencia de las cosas o la dependencia que tienen los que están hacia las cosas, utilizando la sabiduría del mago. ¿Qué quiere decir? Es decir, cada uno tiene que tener en cuenta y acordarse de lo que le ha pasado anteriormente para poder utilizar todas estas herramientas que dispone el mago a su favor. ¿Sí? Son cartas buenas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, es, actúa acordándote de lo que has atravesado, tienes el poder de utilizar toda esa sabiduría para marcarte el camino que vos querés y alejarte de lo que es dependiente o de lo que no es tan sano, digamos. Eso sería básicamente. Bueno, el mago serías vos. El mago de las toallas. El mago de las toallas. Ahí está. Nancy, bueno, agradecerte que hayas venido a contarnos todo tu trabajo, tus estudios, cómo la vida también te ha ido marcando y te ha ido encantando, este aprendizaje, energía, es una ciencia que, bueno, si la sabemos utilizar. Exactamente. Y es una herramienta. Y en beneficio nuestro siempre es muy bienvenido. ¿Sos feliz? Por supuesto, sí. Soy feliz con mi ser, internamente. Disfruto de muchas pequeñas cosas, soy feliz con mi hija, soy feliz con mi familia. Tengo mucho que aprender todavía, pero ya estoy en una edad también de que sabes mucho, ¿no? Uno ya sabe lo que quiere, uno pierde el tiempo en... Es bueno saber lo que uno quiere y lo que no quiere. Sí. Nancy, vamos a brindar por vos, por tu familia y porque sos feliz. No es poca cosa. Sí. No es poca cosa. Y un buen año para la Argentina. Ahí está. Nancy de Go, ¿eh? Invitada a la picada en el día de hoy. Pausa. Ya venimos. No es poca cosa.